Muy buenas tardes, gracias por su presencia. Esta tarde deseo hablarle al país sobre el presupuesto general del Estado. Retomo las palabras de esta mañana del Presidente de la República. Recibimos las finanzas del Estado panameño en condiciones poco felices, para decirlo de la mejor manera posible. Nuestro compromiso es ordenar la casa, es decir, las finanzas públicas. Muestra clara de eso es haber presentado un proyecto de presupuesto conservador, prudente, responsable, que busca la estabilidad financiera fiscal del país. Confianza, crecimiento económico, generación de empleo y desarrollo humano. Esto ha sido muy bien recibido dentro y fuera del país por las mayorías, no por todo el mundo, eso lo sabemos. Hemos recibido la solicitud de la Comisión de Presupuestos para evaluar recomendaciones y posibles modificaciones. Esto es parte normal y fundamental de toda democracia. Lo que seguimos y analizamos estos temas lo vemos con mucha frecuencia en las democracias más maduras. Mañana estaré presentando al Consejo de Gabinete, convocado para esto, nuestras recomendaciones en base a las modificaciones solicitadas. El presupuesto no ha sido retirado, no ha sido rechazado. Y es facultad constitucional de la Asamblea Nacional de Diputados solicitar modificaciones o que sean estas consideradas. Después de haber realizado un análisis de las mismas, hemos tomado la decisión de que se incluirán todos los aumentos de gastos que exigen las leyes. Como las más nuevas, del 7% del Producto Interno Bruto o lo equivalente a ello en gastos asignados al sector educación. Esta es una iniciativa muy noble, que se adoptó apresuradamente, con la cual yo coincido. Y coincidimos y estamos de acuerdo con lo que desea o aspira lograr. En mi opinión, no es la vía más correcta para lograr dichos fines. Pero es la ley de la República y se tiene que cumplir y se cumplirá. La asignación de recursos debe hacerse en función de los ingresos, no del Producto Interno Bruto. Pues este no tiene un comportamiento igual a los ingresos del Estado. Es decir, una asignación a los recursos termina como resultado cierto porcentaje del Producto Interno Bruto. No al revés. En este caso, para que veamos una prueba de lo que acabo de comentar, dicho monto representa aproximadamente 60% de los ingresos del gobierno central. Cifra que pocos, que sospecho que pocos países logran o asignan en proporción a sus ingresos. Pero muchos, con relaciones bastante más bajas a sus ingresos, logran excelentes resultados educativos. Eso significa que esta decisión deja 40% de los ingresos del gobierno central al resto de las instituciones del gobierno central. Los gobiernos locales contarán con la asignación de recursos que mandan a ley. Y siempre ha sido nuestro propósito y lo que nos ha animado. Y así, este ministro se los comunicó personalmente a todos los miembros de la Junta Directiva, de todos los gobiernos locales que representan a las alcaldías y a los representantes, a quienes gustosamente recibí en el Ministerio de Economía y Finanzas, y así se los expresé verbalmente, comprometiéndome con ello. Ahora bien, importante recalcar, en lo que hemos visto en los últimos días y semanas, solo se propone aumento de gastos, sin propuesta alguna de cómo enfrentarlos, de dónde generar los ingresos, de cómo financiarlos. Es más, se han rechazado, hace muy recientemente, iniciativas que paradójicamente buscaban disminuir la evasión de impuestos y el incumplimiento tributario. Aquí vemos una enorme contradicción. Recapitulando, mañana presentaremos cambios al Consejo de Gabinete y de tener la aprobación de este Consejo de Gabinete, el ministro quien les habla los llevará a la Comisión de Presupuestos para continuar el debido proceso de debate, consideración del proyecto de presupuesto general del Estado para el año 2025.